La telenovela Fuego Ardiente ya tiene a sus protagonistas confirmados de manera oficial, y son los que ya les había comentado en un video anterior, Mariana Torres quien será la protagonista juvenil de este melodrama, a ella la pudimos ver el año pasado 2019 en la historia de Ringo, en donde compartió protagónico junto a José Ron, la que será la protagonista adulta y madura de la trama es Claudia Ramírez, la cual el año pasado salió en La Usurpadora, del formato de Fábrica de Sueños, el villano recaerá en Cuno Becker, quien regresa a Televisa luego de 20 años de ausencia, a él lo pudimos ver en una participación especial con la comedia romántica de Hasta el fin del mundo te amaré. José María de Tavira se integra a las filas de Televisa con esta narrativa, él será uno de los protagonistas que tendrá esta producción, a él lo acompaña a Carlos Ferro quien también será uno de los estelares, él estuvo activo en el 2019 con la serie de Los Elegidos, en donde compartió créditos con Sara Maldonado y Macarena García Romero, la última es la antagonista quien será Claudia Martín, ella estuvo activa este 2020 con la comedia romántica Como tú no hay dos, al lado del comediante Adrián Uribe. Esta telenovela es original, de las escritoras Marta Carrillo y Cristina García, en el elenco también estarán Arturo Peniche, Laura Flores, Fernando Shangerotti, Yolanda Ventura y Sebastián Posa, que es hijo de la actriz Mayrin Villanueva y del actor Jorge Posa. La historia se desarrollará en una finca de olivo donde se dedican a preparar el aceite de oliva. Las grabaciones de la telenovela iniciarán el 15 de noviembre de este año 2020, en el estado de Sonora. Los capítulos que tendrá serán 97 y tiene como fecha de estreno el primero de febrero del próximo año. Su horario será el vespertino, el de las 6.30 de la tarde. Dime, ¿te gusta el elenco que se formó y qué te parece que sea una historia original? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.